¿Qué tal gente? Ya hemos tenido la Euskal, una Euskal intensa pero muy interesante. Voy a grabar un podcast dentro de poco para explicaros un poco todo lo que ha sido la Euskal, lo que ha significado, algunas anécdotas muy interesantes porque nos han pasado cosas divertidas. Hemos conocido gente y sobre todo hemos vuelto a reencontrarnos después de casi dos años donde la Euskal anterior no pudimos ir por distintos motivos personales así que ha sido muy guay volver a encontrarnos. Pero también quiero hacer algunas reflexiones porque esta Euskal ya no es la misma que al principio. Las cosas que nos gustaron de la Euskal, la animación nocturna, la actitud de los propios participantes de la party ha cambiado un poco porque también ahora vemos familias con bebés, vemos más chicas, todo eso es muy positivo y nos encanta ver jóvenes de distintas edades, también gente muy mayor, hemos visto. Pero bueno, la gente cambiamos, la party cambia. Ha habido de parte de la organización que en términos generales es fantástica, algunas nuevas ideas que han funcionado muy bien. Algún detallito como el tema de la climatización que por lo menos el viernes y el sábado funcionó de manera regulera, pero genial el soporte, la atención, la animación, una buena parte. Me alegro de haber ido y me da un poquito de pena de haberme ido después de un fin de semana porque se echa de menos. Pero ya estamos pensando en la siguiente, estamos pensando en algunas ideas que queremos poner en práctica para hacer una party más espectacular. Así que, bueno, esperados al podcast porque voy a hablar de muchas cosillas muy curiosas.